Hola que tal amigos de youtube, en este video les voy a enseñar, les voy a mostrar la razón por la cual su moto se ahoga al acelerar y pum se les apaga es algo muy sencillo y pues para eso voy a usar esta imagen para explicarse el proceso como ustedes ya saben aquí donde aparecen las bolitas, estas color rosita, supuestamente es la gasolina mezclada con el aire para que su motor haga una correcta explosión, o sea su cámara de combustión necesita una cierta porción de aire y una cierta porción de gasolina para que posteriormente se genere la chispa y haga la explosión y pues el pistón se contraiga aquí en esta imagen estamos en el tercer tiempo del motor que es cuando se hace la explosión y pues ya el cuarto es cuando expulsa los gases pero porque yo la acelero y se me apaga, eso es por un exceso de combustible en la mezcla lo que va a pasar es que, por lo que te menciono, para hacer la explosión necesitamos oxígeno, es una cierta cantidad de oxígeno por una cierta cantidad de gasolina supongamos que tienes más gasolina que oxígeno que necesitas, por ejemplo, supongamos por ejemplo, tienes más gasolina y te falta oxígeno no se va a quemar toda tu mezcla a la hora de la explosión, lo que va a provocar que queden residuos de gasolina en el pistón y que va a pasar que tu moto va a tener el exceso de gasolina y como tu moto hace muchísimas revoluciones por segundo imagínate toda esa cantidad de gasolina que se acumula en ese tiempo ya que no se está quemando toda la gasolina tu moto se va a agarrar porque no va a tener, va a tener la suficiente chispa pero no va a tener el suficiente oxígeno para quemar toda la gasolina que se encuentra dentro de la cámara de combustión por ejemplo, aquí tengo otra imagen, esta aquí como pueden ver, pues ya es igual en el cuarto tiempo, por aquí unta la brechita azul entre el aire y la mezcla perdón, está en el tercer tiempo, explota, se genera la presión, va para abajo el pistón y pues solamente en el cuarto tiempo salen los residuos, ya el humo que es generado a partir de la explosión entonces el problema, necesitas regularle el carburador, la entrada de gasolina a tu motor y la entrada del aire yo tengo un video explicando como hacerlo, si quieres dar una checada pues adelante pero si, si tu moto se te apaga cuando aceleras, si se te ahoga es por eso, porque está detrás demasiada mezcla de gasolina a tu cámara de combustión o le falta a lo que viene siendo el oxígeno para que haga la correcta explosión entonces hay que regular el tornillo o la espera del aire y el tornillo de la gasolina para resolver ese problema, ok? cualquier duda que tengas acerca del video o que te quede una duda con respecto a lo que te expliqué deja un comentario, yo con mucho gusto te voy a ayudar con eso se despide su amigo de Mexican Bikers y que tengan una excelente tarde hasta luego suscriptores y pues nuevas personas que ven mis videos y suscríbete y dale un like